. . . . . . . . Buenas tardes, Pinar. Tardes, noches. Qué placer estar acá. Yo, mi casa, por primera vez. Acá tenemos gente que ha venido muchas veces. Buenas tardes, Pinar. Qué placer, qué alegría. Hay una con la farmita aquí. Oye, qué rica. Son los Luz de Havana. Yo no sé por qué Luz de Havana, porque la juez va a el Pinar. Así que Luz de Havana con rayitos de Pinar. Bueno, así va. Traemos una propuesta hoy, un poco de jazz, un poco de cuestión, un poco de música cubana que no puede faltar, no puede faltar. Así que vamos a presentar a la jueza primero, en el piano de Pinar del Río, Vivian Pérez. Un aplauso, por favor. En la guitarra de Santa Clara, a Havana, al final del Río, Alain González, a la guitarra. Y acá tenemos el saxofón de Matanza, a Havana, ahora al final del Río, José Guerra. José Guerra. A Havana. 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 ¡Gracias!